Obstáculos, deportes y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Sistema Radiolobo presenta. Sistema Radiolobo presenta. Enlace estatal, con la información generada hasta el momento. Marzo, en marzo se conmemora lo que es el Día Nacional de la Obesidad en México y el Mes de la Mujer. Afectará TEMEC, exigencias en Canadá a mexicanos por el uso de pasaporte, así lo dice Santiago de la Peña. Y visitó Claudia Chembao, Ciudad Juárez, durante este fin de semana. Partidos presentaron a sus candidatos de los distintos distritos aquí en lo que es el Estado de Chihuahua. Este es el enlace principal de hoy. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es enlace estatal. Como todos los días de tres a cuatro de la tarde, me da mucho gusto saludarle y que nos permite acompañarle durante esta hora de información. Información internacional, nacional, estatal y local para todos ustedes. El teléfono del estudio, ochocientos tres cincuenta y seis, veintiséis ochenta y ocho. Nuestro correo electrónico es enlace estatal uno. Sí, ¿verdad? Me perdí. Enlace estatal uno con número arroba gmail punto com. En redes sociales estamos en Facebook, como lo es enlace estatal. Facebook de lo que es Lobo TV y en estos instantes transmitiendo totalmente en vivo de Facebook Live para todos ustedes. Yo los invito a que leen un like a nuestra página de Facebook. Que es Lobo TV, también que nos siga por www.lobotvchihuahua.com.mx, que baje la aplicación de Lobo Stream para que usted nos pueda ver y escuchar desde cualquier dispositivo que usted tenga en sus manos. De igual manera que pues esté interactuando con nosotros por medio de las diferentes redes sociales, estando la transmisión del noticiario, no estando la transmisión del mismo. A las personas que nos ven por el Canal 60 en los diferentes municipios de aquí del estado de Chihuahua, para que nos escucha vía radio, también es el saludo muy, muy especial. Y por supuesto, para quien nos ve en la repetición de este noticiario, diariamente en punto de las 20 horas, por todos los medios que ya le di yo a conocer. Agradecemos su preferencia, que nos permita acompañarles entre sus hogares, a los diferentes lugares comerciales, a sus automóviles, donde quiera que usted nos esté viendo, nos esté escuchando. Les agradecemos de verdad que esté en sintonía de enlace estatal, como siempre, como siempre que nos tenga en su preferencia. El día de hoy, mucha información para todos ustedes, información nacional, internacional, deporte, lo que haya acontecido hasta el momento, lo que esté aconteciendo durante la transmisión de este noticiario, y como todos los lunes, el comentario de Jonathan González aquí con ustedes. Así es que quédese con nosotros, siga con nosotros, porque tenemos mucha información, mucha información que transcurrió durante este fin de semana, demasiada. Y luego, pues ya comenzaron las campañas, así es que ya tenemos información también de todo esto, y de aquí, pues hasta lo que es junio, con esta información de lo que son los candidatos, y cómo se han portado, qué van a hacer, dónde van a andar visitando, y demás. Y el saludo muy especial lo mandamos para quien nos ve en Parral, Aldama, Ojinaga, Huachochi, Jiménez, Madera, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, San Juanito, Guerrero, Vazúchil, San Isidro, y también lo que es en la Junta. El saludo muy especial para todos ustedes, y también aquí, para la capital del estado, por supuesto, y para la fronteriza, Ciudad Juárez. El Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, 8M, no nació de un hecho concreto, sino que ha sido el fruto de más de 100 años de movimientos feministas, para reclamar la igualdad económica, laboral y social entre hombres y mujeres. Es un mundo que enfrentan múltiples crisis que someten a la comunidad de una inmensa presión, logrando la igualdad de género, es más vital que nunca. Garantizando así, lo que son los derechos de las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos de la vida, y es la única forma de asegurar el desarrollo sostenible, y a lo largo de toda esta semana, aquí en este noticiario, tendremos para todos ustedes, entrevistas con mujeres exitosas, con diferentes ámbitos, en diferente rol que juega la mujer, durante todo este tiempo, y estarán aquí visitándonos, para que usted no se lo pierda, porque estaremos presentando las pequeñas historias de algunas de las mujeres más sobresalientes, que han marcado un antes y un después de la historia femenina, esto en marzo. Mes de la conmemoración de lo que es la mujer. Las escuchamos una vez más, para no olvidarlas. No puedo expresar lo que significa para mí ver qué salió a la luz. Recordamos el pasado, para no repetirlo. Alentamos a las que aún tienen miedo. Nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo y de nuestro destino. Respeto por nuestra vida, libertad e igualdad para todas. No nos van a callar. El 8 de marzo, el 9 de abril, el 10 de octubre y todos los días. National Geographic. Esto, con esto arrancamos, porque es el primer, el lunes, el lunes de esta semana del 8 de marzo. Entonces, toda la semana tendremos aquí personalidades de mujeres, como le platico, nos contarán su historia y de todos los ámbitos, de todos los ámbitos, estarán aquí con nosotros para que usted, pues, no se lo pierda. Y también el día de hoy, 4 de marzo, se conmemora el primer Día Nacional de la Obesidad en México. México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a esta enfermedad, la cual afecta a más de 50 millones de personas. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, hoy México se prepara para un hito importante, ya que el Senado de la República ha promovido el decreto para la declaración de el primer Día Nacional de la Obesidad. Con esta acción se avanza para abordar con urgencia y determinación esta crisis de salud pública, lo que es la instauración del primer Día Nacional de la Obesidad en México, que representa un hecho significativo en lo que es la concientización de esta enfermedad en nuestro país. El día de hoy, 4 de marzo. Bueno, y el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, habló sobre las medidas que está tomando Canadá. Esto al exigir a los mexicanos un pasaporte para poder así ingresar, ya que se ha tenido diversas, diversa problemática con el tema migratorio. Ante esto, el secretario detalló que cualquier traba en relación a lo que es el desplazamiento de personas de los tratados de libre comercio, parece que es una vez más el gobierno federal que de solventar estos temas, expresó Santiago de la Peña, lamentando que esta situación sucede esperando que no llegar a mayores afectaciones en la economía principalmente. Cualquier trámite adicional o traba que se ponga al desplazamiento de personas o mercancías o servicios en los tres países que conformamos el TEMEC, o antes conocido como Tratado Libre de Comercio, pues siempre traerá alguna consecuencia en el retraso de esta fluidez con la que deben o debemos transitar los nacionales de estos tres países. ¿Qué es lo triste en este caso? Pues que parece que es una vez más la poca pericia del gobierno federal para solventar estos temas al primer nivel y utilizándolos. Y durante la mañana de este lunes, alrededor de 80 docentes se congregaron en los servicios educativos del estado de Chihuahua, denunciando la presunta intervención de la maestra Liliana Morales y Fuentes en lo que es la institución de educación superior, proveniente de diversas escuelas normales, como la normal de Saucillo y la normal de Parral, así como el centro de investigación. Los maestros expresaron su malestar colocando lonas en la entrada de CEJ. Según los manifestantes, la supuesta intervención de la maestra Morales y Fuentes está causando problemas de lo que es la educación, fundamentos de la institución de educación superior, exigiendo así ser escuchada por las autoridades pertinentes para encontrar las soluciones ante esta situación que se está presentando. Bueno, pues ahí ve usted las imágenes en pantalla sobre esta situación que se está presentando en lo que fue las instituciones, en lo que es CEJ. Este lunes, un grupo de ejidatarios de Villaldama se reunieron frente a las instalaciones de la Procuraduría Agraria en la Avenida Zarco para exigir la destitución de Víctor Juárez Rentería, procurador de Agrario, la acusación de interferencia en los asuntos internos del ejido y de no brindar lo que es una rendición de cuentas adecuadas en la manifestación, expresaron así su preocupación por la presunta acción de este Rentería, en los cuales, según ellos, ha perturbado la paz y la estabilidad de lo que son los ejidos. Los ejidatarios exigen una investigación exhaustiva sobre las acciones de Juárez Rentería y solicitaron su destitución inmediata en el cargo con el fin de garantizar la transparencia y el buen gobierno dentro de lo que es el ejido de Villa Aldama. Estos problemas del ejido tienen años atrás, muchas administraciones, administraciones tras administraciones. Aquí se me acusa algo que yo quiero aclarar también. Aquí se me acusa a mí de fraudes y todo eso, lo cual, pues si vamos a acusar, que se acuse todo para que hasta donde tope, incluso yo cuando fui comisariado, pidí una auditoría en general, que no me la aprobaron. Yo estoy dispuesto a una auditoría, ¿por qué? Porque ya basta de tanta impunidad y tanto saqueo a nuestro ejido. Gracias por la entrevista. Bien, pues aquí está lo que manifiestan estas personas que están en desacuerdo con lo que es el procurador de Víctor Juárez Rentería, procurador agrario, bueno, y lo acusan de interferir en los asuntos internos ante esta dependencia. El fin de semana arrancaron las campañas, como bien lo sabemos, y la candidata a la presidencia de la República, Claudia Echenbaum, llevó a cabo un evento en Ciudad Juárez y presentó sus propuestas, destacando que ayuda hacia los niños y jóvenes mexicanos. Fueron alrededor de 12 mil personas quienes acudieron al arranque de la campaña. Entre los funcionarios presentes destacan la presencia de los candidatos, de la candidata Andrea Chávez, Juan Carlos Loera, Marco Quesada, Cruz Pérez Cuellar, entre otros. Algunas de las propuestas de la doctora Chávez es continuar con los programas sociales, ayudar a migrantes, lo que es la estrategia de seguridad en toda la República Mexicana y lo que es el apoyo económico de mujeres de 60 años y más. La candidata destacó que durante la presencia de Andrés Manuel López Obrador ha sido el sexenio en donde más ha aumentado el salario mínimo y dijo seguir trabajando para todos los mexicanos. Empezó a mirar a su pueblo, dejó de mirar a unos cuantos, a esos a los que miró el gobierno del pasado, los gobiernos del pasado. Antes del presidente López Obrador había un modelo, el modelo neoliberal. Ese modelo se quedó atrás, el que empobreció al pueblo de México, el que decidió que los jóvenes no tuvieran educación. Bueno, pues aquí está lo que parte de lo que presentó la candidata a la presidencia de la República, esto allá en Ciudad Juárez. Y sin dejar de mencionar que continuará con las pensiones de los adultos mayores, jóvenes de preparatoria y se contempla también agregar más ayuda hacia la ciudadanía. Todos los niños y niñas que van a escuelas públicas van a tener una beca, así lo dijo, uniformes y útiles escolares, dijo la candidata. Además, las propuestas que contemplan durante su campaña en la creación de más escuelas y universidades en lo que es todo el país. Nosotros tenemos que ir a la información del clima y regresamos con más aquí en Enlace Estatal. El clima, el clima, en Enlace Estatal. Hola, ¿qué tal, Ginny? Es un gusto saludarte a ti y a la audiencia. En este inicio de semana, esperando que se encuentre lo mejor, nos vamos directamente con información del clima, donde para este día la EGA y el paso del frente frío número 38 sobre el noroeste de México continúa afectando a la mayor parte del estado con ambiente frío o fresco por la mañana, de templado a caluroso por la tarde, así como temperaturas frías con algunas heladas suelen parte en la zona serrana. Sino parcialmente nublado con viento de 5 a 20 km por hora con rachas que podrían superar los 45 km por hora. No tenemos ningún pronóstico de lluvia para este inicio de semana, así que nos vamos directamente a las temperaturas musicadas para el estado de Chihuahua. Para este lunes, será... Y para Santa Bárbara una máxima de 26 y una mínima de 8. Estas son las temperaturas musicadas para el estado de Chihuahua para este lunes, con más temperaturas agrarales en la mayor parte de la región. Descenso a la temperatura que continúa solo en parte de la zona serrana, pero ya tenemos una mejora en la mayor parte del estado para este inicio de semana. Ya les estaré platicando la información completa. Que tengan un excelente lunes. Y nos vemos el día de mañana con más información por acá en Enlace Estatal. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Desde 1944, cada 8 de marzo, se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como personas. Para lograr una mayor igualdad de género, es esencial seguir explorando las oportunidades y limitaciones para que la mujer tenga voz y participe en la toma de decisiones. El 70% de los 1.300 millones de personas en condiciones de pobreza son mujeres. El 40% de los hogares más pobres están encabezados por mujeres. Estos son los principales retos a resolver en esta lucha. El Día Internacional de la Mujer. Los candidatos. Entrevistas con los actores políticos que participan en la campaña electoral 2024. Los candidatos. Conózcalos. Pregúnteles y escuche sus propuestas. Los candidatos. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. Aquí, en Lobo TV. En todas partes, ponte EXA y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte EXA. Conoce usted los beneficios del ajo, favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa por el placer de vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. EXA FM, 100.9. Land, ambientes que fascinan. Oye, qué bonita reunión en casa. Se siente un ambiente muy agradable, muy a gusto. Los muebles, la decoración. Todo está en armonía. Habita, decora, inspira. Land, el punto de encuentro entre usted y su espacio. Land, encuéntrenos en Plaza Cumbres, local 32B. Noticieros de Sistema Radiolobo presenta Por la mañana, entrevistas, noticias, comentarios, cultura y la información al instante. Por la mañana. Noticias de la mañana. ARIANA ARIANA Continuamos con más información en Enlace Estatal La entrevista de hoy en Enlace Estatal Bien, regresamos aquí en Enlace Estatal y me da muchísimo gusto Y, bueno, bienvenida, porque es Maripaz Santana, que eres psicóloga clínica, ok, y tanatóloga Laura Fernández, ahora sí ya estamos bien, ok, perfecto. Ellas son parte del equipo que está en Aprender a Volar para Vivir. Me encantaría y les doy la bienvenida, gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros una vez al mes, porque son temas de los que necesitamos hablar, temas que nos cerramos y pensamos que vamos a sanar o a tratarlo con el tiempo, pero nunca nos ponemos a pensar que realmente necesitamos algún tipo de ayuda, ¿verdad? Para poder sanar algún tipo de duelo que tengamos o cualquier situación que pase en nuestra vida. Entonces, Aprender a Volar para Vivir, me encantaría que me platicaran qué es. Bueno, es una asociación, bueno, primero gracias por el espacio y el tiempo que nos están brindando. Es una asociación civil en la cual nosotros nos encargamos precisamente del acompañamiento, tanto psicológico como tanatológico, para personas en todo tipo de duelo, ok. Estamos ahorita muy, ¿cómo le diría?, enfocados en la situación del estrés que se está viviendo en la ciudad. Hemos visto últimamente, no sé si se ha fijado, la ciudad es un caos, o sea, mucho estrés, la gente anda, corre y corre, demasiados accidentes, hasta personas ya han perdido la vida por eso, porque el estrés está altísimo. Entonces, nosotros estamos enfocados a eso, ¿no?, a encaminarlos, a cuidarnos, a ayudarnos a salir un poquito de lo que es estrés, ansiedad, para acompañarle en todo lo que son etapas de duelo. Bien. Etapas de duelo, pero más aparte, hay consultas y hay talleres y todo esto, ¿no? Si me platicas, por favor. Sí, claro que sí. Tenemos talleres que estamos preparando para regresando del… De vacaciones de semana santa, porque pues todo se frena ya, ¿verdad? Sí, ya vienen ya las vacaciones, pues ya. Sí, cierto, sí. Buscamos el poder dar acompañamiento a personas, precisamente como mencionaba nuestra compañera, personas que están viviendo ansiedad, depresión, trastornos, cualquier trastorno. Tenemos personal preparado, especializado para cada uno de los temas. Por decirlo, yo pudiera mencionar el acompañamiento tanatológico. Es para personas que han vivido cualquier situación de duelo. Esto puede ser desde perder un ser querido, de una situación de tristeza, de que no has alcanzado alguna meta, algún proyecto. Es también una pérdida. Entonces, habría que analizar la situación de la persona para poder darle una dirección y poderle atender con cualquiera de nuestros especialistas. Aquí lo importante es esto, que si usted acude primero con el tanatólogo y luego ya el tanatólogo le va a decir si necesita, pues, el apoyo o la ayuda también del psicólogo. Y depende del duelo, de la situación, de la pérdida o de lo que usted esté viviendo, ¿no? Porque muchas veces también necesitamos una orientada. Así es. Entonces, decimos, a ver qué está pasando en mi vida, cómo voy, qué hago, o me pasa esto con mi hijo, me pasa esto en el trabajo, me pasa esto con mi vecino, ¿no? Así, entonces, es importante empezar a tratar todo esto. Y esto lo puede encontrar ahí, pero también, pues, hay grupos, trabajan en grupo también, ¿no? La terapia en grupo, también terapia vía Zoom y todo esto por aquello de la pandemia que muchos ya se quedaron acostumbrados a que todo es vía Zoom. Así es, inclusive hay gente que vive muy lejos, que le cuesta trabajo trasladarse de un lugar a otro. En fin, tenemos esa facilidad de hacer las terapias por vía en línea. Ajá, también en línea. ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿Dónde los pueden seguir? ¿Dónde sabemos de ustedes? Claro que sí, estamos en Lázaro de Baigorri, número 615, en San Felipe. Y nuestros teléfonos, para mayor información, serían 614-243-5849 o también 614-4377-290. En cualquiera de esos teléfonos, también estamos en Facebook, a través de las redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram, pueden también buscarnos como Aprender a Volar para Vivir. Aquí hay algo muy importante, en Aprender a Volar para Vivir, dentro de ustedes, de las personas que están ahí, que ayudan y que colaboran y todo, hay una persona que es especialista en suicidios. Así es. Celia Lagarda. Sí. Entonces, aquí es importante también decir que si usted, pues lamentablemente está pasando por una situación de este tipo, ahí también pueden ayudarlo, pueden canalizarlo. Sí, tenemos lo que es la prevención y post-prevención del suicidio, precisamente a cargo de la directora del centro, que es Celia Lagarda. Ella se encarga, pues, de esas situaciones en especial, ¿verdad?, que son un poquito más fuertes y ella es la experta en eso. ¿Adultos mayores? ¿Qué más? A ver, platíquenme. Para adultos, vamos a abrir los grupos, como le decía, para niños, para jóvenes, para adultos, en diferentes horarios y días. Vamos a tener talleres, preferentemente son talleres grupales, pero también podemos dar la atención psicológica y al acompañamiento tanatológico individual, según la situación de cada persona. Habrá mucha gente que se estará preguntando en este momento, ¿qué es un acompañamiento tanatológico? Adelante, tanatólogo. Es poder acompañar a la persona en su proceso de duelo. Para nosotros es súper importante que no te quedes en el dolor, que no te quedes en el enojo, en la depresión, que puedas salir de ahí, que puedas avanzar de una forma saludable para estar en una mejor situación. Ese es el acompañamiento. Eso es el acompañamiento. Hasta llegar a lo que es la aceptación, ¿verdad? Y la aceptación no es decirle, sí, qué bueno que me sucedió esto, al contrario. Es aceptar el hecho, pero de una forma saludable. Poder recordar a la persona, pero ya no desde el dolor, sino desde una manera donde puedas tú honrar su vida. Eso es muy importante, porque olvidar nunca lo vamos a olvidar, nunca. Esa situación de nuestra vida nunca se va a olvidar, pero vamos a aprender a vivir con esto. Ahora aquí me encantaría que me platicaran. Acompañamiento tanatológico es muy diferente a una terapia psicológica. Sí, tiene su diferencia un poquito. Platícame, por favor. El acompañamiento psicológico, pues es darle un seguimiento a la persona desde la pérdida o desde la situación que nos esté presentando hasta decir está emocionalmente sano, estable, tranquilo. Ya puede tener una vida un poco más productiva, vamos a llamarlo así, desde el punto de vista psicológico. Aparte, pues si es necesario, se aplican cuestionarios de psicométricos, lo que se requiera para poder ayudar a la persona. Y esto también es totalmente diferente a lo que es psiquiatría. Psiquiatra es un médico y psiquiatra es el que ya te receta, te puede dar algún tipo de medicamento que no puede hacer ni el tanatólogo ni el psiquiatra. Ni el psicólogo. Entonces ya tanatólogo y psicólogo trabajan de la mano y ya se orienta a la persona si tiene que acudir a ese tipo de terapia, no bueno, de consultas. Bien, entonces, regresando de Semana Santa, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, te digo, los lunes, lo que tenemos para programar, los lunes por la tarde el acompañamiento para terapias grupales. Preferentemente grupales, vamos a organizarlos para que sean para niños, para jóvenes y para adultos, ahí en el centro, ahí en la dirección que ahorita nos dio Laurita. Y ahí los vamos a esperar con todo gusto. Perfecto, muy bien. Y repetimos, por favor, dónde están ubicados los datos. Claro que sí, estamos en Lázaro de Baigorri, número 615 en San Felipe. Sí, nuestros teléfonos son 614-243-5849 y 614-437-7290. Nos pueden encontrar en las redes sociales como es Facebook, Instagram, como Aprender a Volar para Vivir. Muy bien, aquí está, pues yo les agradezco mucho su presencia, Aprender a Volar para Vivir, una vez al mes, aquí en lo que es Enlace Estatal, el primer lunes de cada mes. Y agradezco mucho a la tanatóloga Laura Fernández y a la psicóloga Maripaz Santana. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y por el tiempo y el espacio. A la orden. Gracias. Nosotros vamos a la información nacional aquí en Enlace Estatal. Noticias de nuestro país. En Enlace Estatal. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Tork, dijo este lunes que se debe proteger de la violencia el importante periodo electoral en el que ha entrado México, sacudido por una serie de asesinatos de candidatos y funcionarios. Este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles debe salvaguardarse de la violencia, declaró Tork. Recordó que en junio se celebrarán comicios que en conjunto supondrán la elección de más de 20.000 funcionarios públicos, incluido el jefe de Estado, así como los miembros de las dos cámaras del Congreso y un amplio abanico de representantes de autoridades estatales y locales. Tres de cada diez migrantes en la frontera sur de México tienen sífilis o alguna otra infección de transmisión sexual, según advirtió la organización Brigada Callejera en Apoyo Elisa Martínez, que realizó pruebas en la zona. Ante el flujo migratorio, asociaciones como esta han realizado pruebas rápidas para detectar enfermedades de transmisión sexual en migrantes. Destacó que la agrupación atiende a unos 400 migrantes mensuales, a quienes suele detectar enfermedades respiratorias o infecciones por hongos, pues permanecen hasta siete días consecutivos sin aseo personal. La situación refleja la crisis humanitaria en México, que reportó una subida anual de más del 77% en la migración irregular al superar 782.000 personas en 2023. Diputadas del Partido Revolucionario Institucional lograron que el Pleno aprobara el día 9 de marzo como Día Nacional Sin Nosotras, a fin de visibilizar la relevancia y trascendencia de las mujeres en México, documento que pasa al Senado de la República para su análisis y posible aprobación. El dictamen de la iniciativa que impulsaron las diputadas federales Cristina Ruiz Sandoval, Fuenzanta, Guerrero y Laura Jaro logró que 370 diputados votaran a favor. Con esta conmemoración se pretende dignificar a miles de mujeres que luchan cada día por la igualdad de oportunidades y una vida libre de violencia. Se trata también de exponer la problemática que padecen como la brecha salarial, la falta de acceso a la educación y una asistencia sanitaria adecuada. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició este lunes con su sección de Seminarios de Historia en la Conferencia Matotina, tal y como lo prometió la semana pasada. López Obrador habló en esta primera edición de Clases de Historia sobre Miguel Hidalgo y Costilla, a quien calificó como un luchador social, un humanista. La reseña sobre el cura Miguel Hidalgo, el cual apuntó el mandatario mexicano, es dedicado a los jóvenes que escuchan la mañanera. Fue sacado del capítulo El humanismo mexicano que viene en su libro, Gracias. Informó para Enlace Estatal, Katy Armendariz. Si te decides por Vector, solo llega con tu computadora. En Centro de Negocios Vector, nuestras oficinas están equipadas con Internet, línea telefónica, mobiliario, clima y un ambiente de profesionales que te ayudarán a desarrollar tu actividad cómodamente. Para más detalles, marca 433-3003. Sienta los beneficios del magnesio, de la cabeza a los pies. Una tableta al día promueve la energía celular, la salud del corazón, una buena función muscular y un estado de ánimo equilibrado. El magnesio evita el insomnio, deterioro de memoria, calambres, espasmos y huesos débiles. Magnesio, simplemente magnífico. 100% natural. Pídalo al 411-1858. La mera mera mera, la que a ti te gusta, cubriendo Ojinaga, Pesito y la región, aquí el dominio solo es de la ley. 102.5 Ani tiene la dosis exacta. La dosis exacta. En XFM 100.9 Sí, ahora aquí, en Lobo TV, martes y jueves a las 4 de la tarde. Te espero. Departamentos Misión. Dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja, 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Continuamos con más información en Enlace Estatal. Regresamos en Enlace Estatal y estábamos con la visita de Claudia Chema a Ciudad Juárez, la candidata a la presidencia. Claudia Chema habló sobre el tema de migración en Juárez. Esto tras lo que es el arranque de su gira para las elecciones de presidenciales de la República. Mencionó que la migración se ha carecido y no México, si no es México, es una de las otras nacionalidades, por lo que seguirá insistiendo en la ayuda hacia los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, enfatizando que es necesaria la inversión de los lugares de origen, pues hay que comparar con otros países que tienen problemas dentro de la guerra. Tenemos que seguir insistiendo, como lo dije hace un momento. ¿Cuál es el deseo de los migrantes? De la gran mayoría. No es quedarse en México, sino pasar a los Estados Unidos. Y la migración que ha crecido no es la de mexicanos y mexicanas, sino de otros países. Entonces, tenemos que seguir insistiendo con Estados Unidos, con Canadá, por supuesto de una migración legal, porque ellos también necesitan mano de obra. La candidata a la presidencia, Claudia Chema, mencionó que está contemplando la posibilidad del uso de lo que son trolebuses en Ciudad Juárez. Puso de ejemplo la Ciudad de México, en donde se compró un total de 500 trolebuses. Así confirmó y dijo, así, cómo es la orientación en las zonas para que se convierta en un sistema que compite con el metro. Además, destacó que en la zona de lo que es Iztapalapa existe un millón ochocientos mil habitantes, tal como un poco más que en Ciudad Juárez, por lo que se plantea esta posibilidad ante la problemática de los camiones en la ciudad fronteriza. Un poquito más de Ciudad Juárez. Entonces, por primera vez se le dio un sistema de transporte masivo a esa alcaldía. ¿Por qué pensamos en trolebuses? El trolebús tiene su costo inicial un poco más caro porque requiere catenarias, pero tiene la ventaja de que hoy los trolebuses tienen autonomía, es decir, pueden no estar conectados a la catenaria. Cerca de 40 kilómetros pueden recorrer diariamente sin catenaria. Y son eléctricos, entonces, pues, no emiten contaminación local. Y por otro lado, tienen una vida más larga que la... Bueno, y la candidata de Morena al Senado, quien es Andrea Chávez, durante una rueda de prensa criticó al gobierno del Estado esto a lo que es fallarle lo que es el sistema de transporte en Ciudad Juárez. Chávez señaló que la propuesta de la candidata a la presidencia, Claudia Cháenz, es positiva, pues es el uso de trolebuses que ayuda al sistema, a este sistema tan abandonado que está en Ciudad Juárez, así lo comenta ella. Enfatizando que la gobernadora ha fallado en lo que es el servicio de los camiones tras lo que es el tarifazo de al año pasado, esto de aumentar los 12 pesos, así como integrar lo que son los camiones de Ciudad Juárez. Destacando que la propuesta de Claudia Cháenz es factible y positiva para solucionar así el rezago de los camiones en dicha zona. Y hemos estado discutiendo la propuesta con la doctora Claudia Cháenz Mopardo, próxima presidenta de la República, para considerarla una carretera federal y poder así intervenir en materia de transporte de forma directa. Queremos blindar absolutamente todo lo jurídico para que se pueda realizar esta propuesta de trolebus, recuperando las instalaciones del BRT que lamentablemente no se encuentran funcionando, porque la señora gobernadora ha incumplido dos promesas. La primera, la que hizo en Semana Santa del año pasado. Y también la candidata Claudia Cháenz Mopardo brindó su opinión tras las críticas del Instituto Nacional Electoral a San Javier Corral por no cumplir con los requisitos para llegar a ser senador, pues cuenta con doble nacionalidad. Ante esto, la candidata mostró su apoyo comentando, él ya fue senador, entonces ya no pueden juzgarlo sobre lo juzgado. Además, enfatizó que el exgobernador de Chihuahua sumará todo el país, pues actualmente se encuentra generando un nuevo sistema de anticorrupción a través de un programa de fiscalización. ¿Ya fue senador? ¿Ya fue senador? Aún así, es lo que ayer señalaron los consejeros del INE. Pues sí, pero ya fue senador, ahora sí que ya no pueden juzgar sobre lo juzgado. ¿Y qué piensa? ¿Javier Corral le sumaría o le restaría votantes aquí en Chihuahua a usted? En todo el país él suma y nos está ayudando en un trabajo de generar un sistema anticorrupción con un programa de fiscalización muy interesante. Información Internacional, aquí en Enlace Estatal. Información del Mundo. Información del Mundo. Lo más relevante en Enlace Estatal. Muy buenas tardes en Información Internacional. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó a los países latinoamericanos y del Caribe a colaborar entre ellos para hacer frente al contrabando de armas y la criminalidad, tomando acciones coordinadas para sancionar los delitos transnacionales. Es necesario mejorar la cooperación internacional para hacer frente al comercio ilegal de armas, así lo indicó. El jefe de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que las reacciones punitivas y militarizadas de las autoridades han provocado en algunos casos violaciones de los derechos humanos, lo cual advirtió que podría agravar aún más los niveles de violencia. Defendió que solo políticas basadas en los derechos humanos pueden ofrecer soluciones eficaces, pero a largo plazo. El ataque de bandas armadas a la prisión civil de Puerto Príncipe permitió la fuga de 3.597 reos, de un total de 3.696, lo cual supone algo más del 97% de los reclusos de la que es la mayor cárcel de la capital haitiana, así lo informó el colectivo de abogados para la defensa de los derechos humanos. Aunque no existen cifras oficiales, al menos una quincena de los presos evadidos fueron asesinados, al contabilizar los cadáveres esparcidos por varios puntos de la capital, 10 se encontraban en los alrededores de la penitenciaría y los policías que estaban destinados a cuidar la cárcel abandonaron sus instalaciones y aún no hay indicios de la presencia policial en dicha instalación. La Asamblea General de la ONU tratará por partida doble en dos sesiones distintas la guerra en Gaza, un conflicto en el que el Consejo de Seguridad se ha mostrado prácticamente impotente debido al uso del veto por parte de Estados Unidos, que ha bloqueado en tres ocasiones resoluciones para pedir un alto al fuego. La primera sesión está precisamente dedicada a tratar el último veto introducido por Estados Unidos a una resolución presentada por Argelia con el argumento de que, en este momento, el alto al fuego pondría en peligro las delicadas negociaciones que Estados Unidos llevaba a cabo con Israel, Qatar y Egipto para buscar una tregua temporal y condicionada. Las autoridades de Rusia tildaron este lunes de provocativas las acciones de la OTAN en relación a una serie de maniobras puestas en marcha en las zonas más septentrionales de Finlandia, Noruega y Suecia, conocidas como Respuesta Nórdica 2024, alertando además de posibles incidentes militares. El viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grusko, señaló que Rusia se encuentra ya siguiendo de cerca estas actividades. La postura política rusa es bien conocida. Moscú considera que estas maniobras demuestran una naturaleza provocativa, lo dijo el viceministro del Kremlin. Informó para Noticiero Radio Lobo, Gerardo Medrano. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos para que México viva. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo, la ley 102.5, la que buena 97.7, Ojinaga, Exa FM 100.9, El Lobo 106.1 y Lobo TV, Chihuahua. Búscanos en tu App Store, participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1 en el Lobo Stream. Bájala ahora. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez, en Lobo Noticias. Si te decides por Vector, solo llega con tu computadora. En Centro de Negocios Vector, nuestras oficinas están equipadas con Internet, línea telefónica, mobiliario, clima y un ambiente de profesionales que te ayudarán a desarrollar tu actividad cómodamente. Para más detalles, marca 433-3003. Te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo. En Norteñísimo. No te lo pierdas, solo aquí, en Lobo TV. Hombre, si quieres dele mi nombre, que la comida se enfría. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular. La circulación sanguínea es un antibiótico natural. Garlic Allium. Una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta. Sin transpirar, sin mal aliento, sin eruptar. Pídalo al 411-1858. Continuamos con más información. En Enlace Estatal. Enlace Estatal presenta El Comentario ¿Qué tal Ginny y toda la gente que nos está viendo y escuchando en Enlace Estatal? Bueno, pues el día de hoy, comentario obligado. El inicio de las campañas electorales en el país. Obviamente en el estado de Chihuahua, en su parte federal. Todavía falta otro buen de candidatos que vendrá a partir de finales de abril, cuando se abran las candidaturas locales, es decir, a presidentes municipales, diputados del Congreso Estatal y, por supuesto, síndicos. Ya veremos, ahí se va a llenar mucho más las calles de propaganda, de gente trabajando en los cruceros y entregándote, pues, todo lo que es esta oportunidad de estar juntos para sacar adelante un proyecto. A ver cómo va. Por lo pronto, algo que sí es importante, es decir, que Chihuahua de nueva cuenta en el escenario nacional, porque la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, decidió que Ciudad Juárez volvía a ser punta de lanza de esta campaña. Es su primer lugar fuera de la Ciudad de México, en donde se presenta, buscando, entre otras cosas, algo que es importante, y es tratar de hacer clic con una ciudad que es el bastión del estado en lo que se refiere al partido Morena. Si las cosas están bien o mal, si las propuestas son buenas o malas, eso decídalo usted. Si este gobierno sí logró lo que dijo cuando inicie en el 2018, si las cosas que se hicieron en cuanto a las refinerías, al Tren Maya, a la salud, a la seguridad, a todo esto que obviamente dijo un panorama el presidente en el 2018 y hoy estamos viviendo el panorama actual, bueno, pues usted tendrá esa decisión y será seguramente la mejor. Lo que les corresponde a los candidatos es presentarnos propuestas, propuestas realistas. A mí me preocupa mucho que quieran ampliar cada vez más el dinero que se entrega a la sociedad. Tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Galvez hablaron ya de pensiones a las personas de 60 años y más, mujeres y población en general. ¿Qué quiere decir? Que tendremos que ampliar el presupuesto para entregarlo a la población. Hay quien dice eso está bien, de eso a que se lo roben, pero hay quien dice eso está mal porque se entrega a la población, pero se deja sin buenas carreteras, sin buenas medicinas o sin nada de medicinas. En algunos casos ya sabe usted cómo se batalla. Sin suficiente construcción de hospitales, sin que se tenga la infraestructura del gobierno. Ya veremos cuál es la propuesta real a la hora de que cualquiera de las dos llegue a gobernar a partir de octubre de este año. Lo cierto es que hoy es época de promesas. Prometer no empobrece. Vamos a ver qué tanto cumplen, pero por lo pronto hay que decirlo. Las campañas ya están aquí y ya veremos quién de las dos al final de cuentas gana y cómo quede ese Congreso Federal el 2 de junio de este año. Es el comentario del día de hoy y ya estaremos aquí la próxima con más en enlace estatal. Y usted, algo muy importante, no deje de votar. Infórmese, vea cuáles son las mejores propuestas para usted o cuáles se le hacen menos malas y finalmente participe el 2 de junio. Eso esperamos todos. Regresamos ahorita en enlace estatal. Regresamos con más información en enlace estatal. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La ley 102.5. La que buena 97.7. Ojinaga. Exa FM 100.9. El Lobo 106.1. Y Lobo TV. Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1. En el Lobo Stream. Bájala ahora. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer a levantarte o despertarte? Voces frecuencias. Sintoniza la naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Nájera. En tu radio y en tu App. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Exa FM 100.9. Continuamos con más información en enlace estatal. El ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba dio a conocer que en Chihuahua será compleja la elección que se llevará a cabo en los próximos meses, en junio, precisamente. En este sentido destacó que Chihuahua podría marcar una diferencia en el país con responsabilidad democrática. Cabe destacar que asegurar que es necesario que se dé un proceso electoral limpio y revisado por los ciudadanos con el fin de mantener las instituciones que den base a lo que es esto. Es un reflejo como en todo el país, pero Chihuahua tiene una larga tradición democrática. Entonces yo creo que Chihuahua además es un terreno de la pluralidad, de la convivencia de distintas fuerzas políticas. Yo creo que Chihuahua es un fiel reflejo del país con sus problemas, pero también con sus fortalezas democráticas. ¿Hablaba de que Andrés Manuel López Obrador podría patear la mesa si no llega a ganar Morena la presidencia de la República? No digo nada que no haya ocurrido en el pasado, suele hacerlo. Y sin embargo es el principal beneficiario de la democracia y ha sido un impulsor de las reglas que hoy, lamentablemente, como gobierno, que pidió, como consiguió, que como gobierno no se respetan. Yo esperaría mucho que un daño. Durante la mañana de este lunes, la candidata de Morena al Senado de la República, Andrea Chávez, presentó formalmente a quienes la acompañarán rumbo a la campaña. Los integrantes que la acompañarán serán Wilfrido Campbell Saavedra, Rubén Chávez Alarcón, activista y presidente de la Fundación Rodar Sin Límites, Fidel López, de vinculación con los pueblos originarios, Manuel Reri Vázquez Palacios y Víctor Orozco, mencionando así la candidata que en próximos días presentará las coordinaciones de igual manera de género y mujeres, turismo, educación, entre otros. En nuestro estado me refiero a la coordinación de inclusión y personas con discapacidad. En primer lugar tenemos al compañero Rubén Chávez Alarcón. Él es abogado, actualmente es activista y conferencista. Desde hace tres años es presidente y fundador de la asociación Rodar Sin Límites. Y desde hace dos años es secretario de inclusión del Partido Verde Ecologista de México, aquí en el estado de Chihuahua. Y se llevó a cabo ya los registros de los candidatos a las diputaciones locales por parte del Partido Acción Nacional, el cual acudió Nancy Frías, Jos Vega, Carla Rivas, Alfredo Chávez y Carlos Olson en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN. Los aspirantes a diputados acudieron a presentar los documentos correspondientes, quedando los registros de la siguiente manera. Alfredo Chávez por el Distrito 18, Carla Rivas por el Distrito 16, Carlos Olson por el Distrito 17, Jos Vega por el Distrito 15, Nancy Frías por el Distrito 12. Cabe señalar que Alfredo Chávez, Carla Rivas y Carlos Olson se trata del registro de reelección de sus distritos, mientras que Jos Vega se desempeña como regidora en el Ayuntamiento de Chihuahua y Nancy Frías estuvo en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Y siempre que hemos participado en elecciones, y aquí hubo mucha experiencia y mucha gente que hemos sudado la camiseta y que hemos caminado las calles de todo nuestro estado, pero esta elección, amigos y amigas, sí es la más importante en la historia. En esta elección, nos vamos a jugar a México, nos vamos a jugar la defensa de Chihuahua, nos vamos a jugar el defender a Chihuahua de los mentirosos, de los conversos. Candidatos plurinominales, Silvia Margarita Alvidres Valles, Diana Ibet Péreda Rodríguez, Jorge Carlos Soto Prieto, Jorge Carlos Soto Prieto, y Joel Guillermo Bustillos Ramírez. Bueno, pues aquí están ya como quedaron lo que son las candidaturas, y bien la candidata Andrea Chávez habló sobre los múltiples denuncias en contra del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar. Ante las denuncias mencionó la diputada, que muestra su apoyo hacia el alcalde. Estas denuncias son mera politiquería. La presidencia municipal de Chihuahua capital, el compañero Marcelo en Cuauhtémoc, la compañera Nora en Delicias, y un infinito etcétera. Los 67 municipios, los 22 distritos locales, los 9 distritos federales, las dos fórmulas al Senado de la República, se definen y se van a definir en el caso de los municipios que aún quedan pendientes por encuesta. José de Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda, dio a conocer al corte de febrero que se registró un avance del 39.59% en la meta de revalidación vehicular con 750.802 vehículos que cuentan con el pago corriente, señalando que durante marzo también estarán vigentes descuentos similares, funcionando así el modelo vehicular por aquellos vehículos cuyo modelo sea del 2025 al 2016, pagarán 2.169 pesos, 1.965 pesos los modelos 15 al 11 y 1.812 pesos para los modelos 2010 al 2006. El descuento durante el mes de marzo Para los 95 y anteriores todavía alcanza los 1.354 pesos el valor total del pago y para los más recientes 2.169 pesos Vamos con toda la información deportiva porque ya está Santiago con nosotros. Adelante Santiago, bienvenido. Enlace deportivo Enlace deportivo Santiago en los deportes Empezamos marzo lleno de actividad de la NBA Los Sixers liderados por Maxi y Harris vencieron 120 a 116 a los Mavericks Los Celtics de Boston destrozaron tremendamente a los Golden State Warriors con una ventaja de más de 50 puntos Los Angeles Clippers vencieron 89 a 88 a los Timberwolves Los Magic vencieron 103 a 91 a los Pistos de Detroit que solo llevan 9 victorias en la temporada Los Raptors vencieron a los Hornets 111 a 106 Los New York Knicks vencieron 107 a 98 a los Cavaliers Los Spurs con el novato del año Wembangyama Que anotó 32 puntos vencieron a los Pacers 117 a 105 Y los Oklahoma Thunder derrotaron a los Suns de Phoenix 118 a 110 En el fútbol europeo tuvimos partidos a destacar En la Liga Española el Real Madrid con doblete de Vinicius Empató a dos con el Valencia en un partido muy polémico El Athletic Club empató a ceros con el Barcelona Y el Mallorca logró vencer al Girona 1 por 0 En la Premier League jugaron los dos equipos del Manchester Llevándose la victoria de los del City 3 a 1 El Tottenham también venció 3 por 1 al Crystal Palace El Liverpool derrotó por la mínima del Nottingham Forest Y el Chelsea empató a dos con el Brembo Para la estatal, Santiago Alvarez Gracias Santiago por la información Antes de despedirnos yo lo quiero invitar para que se quede viendo El programa de los candidatos con los actores políticos Que participan en la campaña electoral de este 2024 Donde usted pueda hacerles preguntas, puede conocerlos Puede conocer parte de su vida, parte de lo de la campaña Parte de sus propuestas, todo Ahorita acabándose en las estatal estará este programa de los candidatos Y también les recuerdo que Liverpool es parte de mi vida Yo lo invito para que acuda ahora en el mes de marzo A todas las tiendas Liverpool porque encontrará grandes ofertas Grandes descuentos y sobre todo que ya está llegando Todo lo de la temporada de primavera-verano 2024 Así es que Liverpool es parte de mi vida Y de esta manera nos despedimos agradeciéndoles el favor de su atención Y recordándole que mañana en punto de las 3 de la tarde Tiene una cita con nosotros aquí en Enlace Estatal Yo soy Jenny Sánchez desde Chihuahua, Chihuahua, México Gracias, buenas tardes, buen provecho Bye, bye Enlace Estatal Es una producción de Sistema Radio Lobo Siga Enlace Estatal De lunes a viernes a las 3 de la tarde En esta frecuencia En Lobo TV lo tenemos todo Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal por internet en Chihuahua El primer canal por internet en Chihuahua